Nacida en Caracas, es la segunda hermana de cuatro. Durante su infancia vivió en los Teques. Después de la separación de sus padres se radicó en Argentina por seis años, país de donde es oriunda su madre y allí realizó sus estudios de bachillerato para más tarde regresar a Venezuela. Mientras Gilda pedía una beca en la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho para estudiar en el extranjero, le propusieron participar en el concurso de belleza Miss Venezuela del año 1980 en el cual representó a Miss Departamento Vargas y donde resultaría primera finalista. Más tarde, ese mismo año, participó de la edición número 30 del Miss Mundo en Londres, Reino Unido, concurso donde quedó entre las semifinalistas. En 1981, Gilda Abrams incursionó en el mundo de la actuación comenzando en la telenovela Luz Marina de Radio Caracas donde encarnó el papel de una modelo. 1995, llegaría su papel más importante en la telenovela Caína de Benevisión con el personaje de Maniña, Gerichana, que marcó su carrera. En 1996 contrajo matrimonio con un empresario de origen catalán llamado Eduardo Rosic. El matrimonio acabaría en 2007 tras 11 años de convivencia. En marzo del 2012 posó desnuda para la revista para adultos Playboy en Venezuela. Ese mismo año destacó por su participación en la ópera prima de Miguel Ferrari Azul y no tan rosa, en donde interpretó a la transexual Delirio del Río. Dicha película se alzó en el 2013 con el premio Goya a la mejor película iberoamericana y ha sido proyectada en varios festivales de cine a nivel internacional. La cinta aborda temas polémicos en la sociedad venezolana como la homosexualidad, transexualidad y violencia de género.